Baltasar Gracián, Miguel Servet, Francisco de Goya, Buñuel, María Moliner, Segundo de Chomón, Ramón y Cajal, José Luis Borao, Javier Tomeo. Grandes oregoneses que triunfaron en sus facetas. ¿Eres oregonés? ¿Quieres triunfar como ellos? Pues triunfa primero en otro lado, como hicieron los demás, y luego vuelves. Si no aquí, no se ha de hacerte caso. Que lo sepas. Consejería de Cultura del Gobierno de Oregón.